Me alegra que estés a salvo. Salí justo a tiempo, aunque estoy seguro de que ya no sería recibido en Asgard. Espera, ¿por qué están aquí fuera? Sindri nos dijo a dónde irías en caso de urgencias. Ah, pensé que estabas explorando sin mí. No, muchacho. Tu papito solo estaba preocupado. Aunque ahora que lo mencionas... Mimir. Hermano, por favor, está todo tan lleno y tenso en casa. ¿No echas de menos a los tres buscando nuestras propias aventuras? Postergando lo inevitable. ¡Exacto! No es la peor idea. Quiero mostrarles la máscara a todos. Pero puede esperar.